Eso no quiere decir que hubo solo un origen único de la vida, pero si hubo otros orígenes de la vida no han dejado descendientes y entonces se identifican los tres grandes grupos de organismos, las bacterias, las arqueas y los eucariotas. Los eucariotas son organismos como nosotros, que tienen células complejas, incluyen una gran variedad de organismos, la mayoría microscópicos, y este árbol universal de la vida está construido con arreglo a la convención de que la longitud de las ramas es aproximadamente proporcional a la diversidad de organismos que existe en esa rama, y hay la parte tan pequeña de toda la vida que representan los animales. Las bacterias, todos hemos oído de ellas y normalmente se piensa de las bacterias como organismos que causan enfermedades y otros daños, pero, de hecho, son esenciales para el proceso de la vida, porque... Ese es el contexto de la vida como el el propósito de la vida... Los eucariotas son tecnológicos e dinamismo para el marco están descargas. suficientemente... ...de hecho, los ejercicios de la vida de las maneras de las ramas es un objeto de suficientemente